La identidad de cada paisaje se manifiesta en la cultura de su gente. Aquello que llamamos artesanía es en realidad un producto único, realizado a mano con técnicas que preservan siglos de tradición. La ruta del artesano en el Valle de Tafí y Calchaquí Tucumano nos llevan por diferentes rincones en los que la identidad se materializa en obras artesanales. Estamos dentro de lo que le llamamos el Valle de Tafí. Lo que pasa es que en esta ocasión nos fuimos hacia atrás del Cerro El Pelado, a lo que se conoce como el Valle de las Carreras. Y allí vamos a visitar un par de artesanos tradicionales, tejedores, que trabajan con cuero y con lana. Está lloviendo en este momento, esperemos que los encontremos y podamos charlar con ellos y descubrir juntos una parte de la identidad que sigue viva en este valle, de manos de estos artesanos tradicionales que generación tras generación han mantenido vivo este conocimiento. Un paseo de algunos de los que se pueden realizar en el Valle de Tafí, sin importar el tiempo, porque además en el Valle de Tafí el tiempo cambia muy abruptamente. Amanece con sol, a veces a la tarde llueve, a la noche vuelve a despejarse. Algunos decían por ahí que las cuatro estaciones del año pasan en un día en el Valle de Tafí. Y es muy cierto. Así que paseando, suponete que te toca una tarde de lluvia, podés salir igual a disfrutar o de la gastronomía, o animarte y dar un paseo y recorrer este paisaje que cambia mágicamente. Todo siempre es disfrutable. En el paraje El Remate viven Rogelio y Jacinta, dos tejedores de telar tradicional. Soy Romano José Rogelio, soy artesano de Tafí, Valle y Las Carreras. Este lugar se llama Las Carreras El Remate. Me dedico a esto hace 25 años y más o menos atrás. Soy fabricante de punas de almodones, de cubre camas, centro de mesa, alfombra, individuales. Hago charlina de llamas, de ovejas, fabrico ruana. Hago charlina, hacemos algo de hilo aquí. Después hacemos el teñido, el lavado. Y aparte hacemos gorro, sombrero, polaina, media. Hacemos algunas otras cositas más también ahí. Tenía mucha gente que lo visita también de todas partes del país. Y también gente de afuera. Tenía gente del extranjero mucho, italiano, peruano, uruguayo. Gente del Barcelona de España, Italia, Suecia. En Libia nos pasamos a tener gente de Shanghái también. Y gracias a Dios estamos siempre trabajando. Yo esto hacía mi mamá antes. Mi abuela hacía primero. Y después de hacer mi mamá y ahora ya lo hago yo. ¿Y teje en este telado? En este telado, un telado rústico como lo estás viendo. Este que le llaman telado plantado. Tenía plantado, exactamente. ¿Lo hizo usted? Exactamente, yo lo hice. Y aquí viví por el tema del clima y por la tranquilidad que teníamos aquí. Muy tranquilo aquí. Y después por el tema del trabajo, que tengo el trabajo. Y con este trabajo puedo vivir yo, vivo tranquilo con esto. Y lo más importante es que se hace cosas y siempre se vende. Exactamente, siempre se vende. Porque está viniendo gente. Siempre viene gente. Antes venía poca gente, ¿no? Y ahora cada año viene más gente. Sí, sí, mucha gente de afuera, como él estaba contando. Vamos trabajando. Está bueno. ¿Usted solito? Sí, yo hago las teles, tengo gente que borda, gente que me va a lavar, gente que cuece, gente que hace el oído. Porque si yo me pongo a hacer todo, no lo voy a hacer yo. Sí, tengo cinco chicas que hacen el bordado. Que son de aquí del lugar, otra un poco más de abajo. Sí, el telare, por ejemplo, esto que estoy mostrando aquí. Esto se llama, lo que hago la primera tirada, lo hago este, son urdiembres, ¿ves? Y después pongo aquí en el peine, que es esto, ¿ves? Este es un peine hecho yo de caña hueca, ¿ves? Y después pongo esto que se llama los lisos, ¿ves? Para hacer lisos, para hacer esto, esto se llama para hacer lisos, para hacer los cruces, ¿ves? Más los cruces, ¿ves? Cada vez que hago así, cruza para hacer tejido, ¿ves? Y empieza hasta aquí ahí, ¿ves? Es un telar muy casero, ¿no? Muy antiguo este, ¿no? Esto hacía mi tía también antes, que vivía aquí cerca, ¿no? Antes la gente se dedicaba más a esto, ¿no? A la artesanía. Y ahora son pocos los que quedan ya. El telar tiene siete metros y medio. Venía rescatando, porque este es mi abuela, ¿ves? Este debe tener más de... Este se llama Banto, ¿ves? Que debe tener más o menos... Y debe ser por lo menos dos siglos ya. Porque la mamá tiene 89 años, ¿ves? Y esto ya le ha dado la abuela a su madre, ¿ves? Y ahora lo tengo yo, que yo tengo... Que la cumplí hace 59 años, ya, así que imagínate vos. Yo primero tejí así, te voy a contar la historia. Tejí así en el campo, ¿ves? Y después con un poco empecé a comprar y... Y después lo hice muestro con los muchachos, con mis sobrinos, Mis hermanos, los vecinos me han ayudado a construir el taller este, ¿ves? Este galponcito, ¿ves? Lo importante es que la gente siempre te colabora, ¿ves? Y después, o sea, poco en poco, y construir esto y... Y construir mi casita para acá, así que... Vamos bien, gracias a Dios, ¿ves? También mi mamá tiene ovejas. Tiene mi tía también ovejas aquí cerca, ¿ves? Y algo le compro a la gente de Santa María. Porque se precisa mucho, ¿ves? ¿Tiene hijos? Sí, tengo cinco chicos. Sí, van a uno, van a dos, van a la primaria, a tres, a primaria y a dos a la secundaria. O sea, ahí estamos bien porque lo importante es que vayan a la escuela, ¿no? Y si por ahí algún día se puede tejer también. Porque con esto puede vivir. Puede estudiar también. Y sí. ¿Por qué? Porque se vende bastante, se vende bastante. Mucha gente de afuera te compra y se va. Porque esto es totalmente... ¿Sabes? Vos, como veis aquí, tengo allá, tengo el taller, es para lavar, para todas las cosas, ¿ves? Esto no... Se fabrica aquí, es todo. Se tiene las ovejas, se tiene todo. Yo le decía a todos los tucumanos y no solo a los tucumanos, a toda la gente del país y a alguien que me vea al interior, que pasen por el taller del rojero, que les vamos a mostrar algunas cosas que hacemos, ¿ves? Algo totalmente artesanal. Con este telar que tenemos, un telar rústico, digo yo. Y bueno, pueden pasar a visitarme, serían bienvenidos. ¡Gracias!